Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Muchas gracias por seguir con nosotros, muchas gracias por estar ahí, siempre al pie del cañón, apoyando al canal con esos increíbles me gustas que dejáis pulgar arriba. Me preguntáis mucho, Raulito, ¿de qué sirven esos me gustas pulgar arriba? Bueno, significa que te gusta el vídeo, así que te lo agradezco muchísimo. Y sobre todo esas suscripciones que siguen subiendo como la espuma, es impresionante, pero desde que hemos llegado a 100.000 suscriptores esto no para de subir, si es que eso es increíble. Oye, nos vamos escopeteados al millón, oye, tú imagínate ya, me da un infarto, de verdad, vamos a hacer esto posible. Como digo, muchas gracias por ser como sois, muchas gracias por toda vuestra simpatía. Y yo, mira, antes de empezar el programa, quiero preguntar una cosa. ¿Quién está, o sea, quién es el periodista, de verdad, bueno, hemos visto algunos titulares, que está diciendo que Shakira, o sea, esto es brutal, que Shakira se ha visto con Lewis Hamilton en Ibiza. O sea, yo alucino, de verdad, pero qué clase de tontería. No, no, pero se puede leer, ¿eh? Ahí está. Shakira y Hamilton citas secretas en Ibiza. De verdad, pero esto es impresionante. Oye, sin ninguna prueba, ¿eh? O sea, aquí sacan el titular como si esto fuera algo verídico. Y yo digo, pero ¿quién puede ser que se crea esta auténtica tontería, no? Pero bueno, esto está a la orden del día, ¿no? Mientras tanto, seguimos analizando estos temas relacionados con Gerard Piqué, con esta ruptura que parece que ya es una realidad y que empieza a coger, bueno, vamos a decirlo así, a coger fuelle después de lo que ha estado pasando con Rauw Alejandro y Rosalía. Atención, porque se vienen curvas, curvas de las grandes, ¿eh? Porque Shakira tendría mucha información a lo que se refiere esta ruptura. Según, también todo apuntaría, atención, porque esto es importante que os lo diga a la de ya, porque Shakira acaba de conseguir, este sería un titular, Shakira consigue nuevo récord al ocupar los tres primeros lugares de popularidad de Billboard. Ahí lo tenemos, aquí está el titular, ¿eh? Vamos allá, porque dice, Shakira sigue cosechando éxitos y lo acaba de demostrar ocupando los tres primeros puestos de popularidad de la lista de Billboard, con sus temas Te quedó Grande, Acróstico y Copa Vacía, que sigue subiendo, ¿eh? Además, bueno, teniendo en cuenta que Copa Vacía es la canción que ha estado haciendo con Manuel Turizo, recordemos, el traidor, ¿no? El que le clavó la puñalada. Entonces, claro, en este aspecto, incluso que siga subiendo, nos hace entender que Shakira lo puede con todo, ¿eh? Y ojo, porque vamos a estar hablando del plantón de Manuel Turizo, ahí lo teníamos, a Gerard Piqué, porque de esto también ha sido muy sonado, y titulares que parece que se están yendo por otra vía, ¿eh? Piqué en terreno pantanoso, hablaban, ¿eh? Estaría perdiendo todo su dinero en el fútbol club de Andorra. Por tanto, se entiende que a lo que se está añadiendo por parte de Shakira y por todo lo que estaría rogándole a Shakira, según esta información acaba de aparecer en varios vídeos en TikTok, Gerard Piqué estaría llamando por teléfono a Shakira para pedirle un total, atención, yo no sé por qué este número, pero serían 76.000 euros. Desconocemos el motivo y por qué se lo pido a Shakira. No sabemos si puede ser porque su banco en Andorra ha quedado completamente opacado, es decir, completamente cerrado. En los capítulos anteriores hemos estado tocando que Clara Chía estaba en Andorra. Pues bien, según nos han confirmado, el banco de Andorra le habría dado una patada en el culo a Clara Chía y le habrían negado abrir una cuenta bancaria en Andorra. No sabemos si porque no tenía los papeles en regla, se comentaba el hecho de que ella al entrar al banco, hombre, tienes que ser de Andorra, tienes que tener una vivienda en Andorra. Le han echado para atrás. Y también se comenta el hecho de que el banquero, que no dejaba de ser el banquero de Shakira también, porque ella ha estado mucho tiempo en Andorra, le hubiese echado para atrás sabiendo que esos 76.000 euros que estaba pidiendo allí no eran de Clara Chía. Presuntamente siguen siendo de Shakira, por tanto, ¿ella qué hace allí? Pero lo peor de todo, ¿qué hace ahí con otro hombre? ¿Qué hace ahí con este amigo de Gerard Piqué? Que no nos deja de sorprender, de verdad. Pero bueno, vamos a seguir, como no, con lo que se está comentando por redes sociales, porque es maravilloso lo que está pasando. Y hablaban y decían, definitivamente Ibai Llanos tiene una maldición para las parejas de celebridades. Se hace amigo de Piqué, Shakira y Piqué rompen, se hace amigo de Trueno, Trueno y Nicky Nicole rompen. Esto ha sido otra, por cierto, otra relación que se ha confirmado que habrían roto. Es curioso, pero podría tener una maldición. Se comenta, evidentemente, que sería la maldición de ese lado oscuro. Y cuando tú brillas por el lado claro, pero te acercas a gente oscura, como es Gerard Piqué, como son los padres de Piqué, no vaya a ser que le hayan pegado un poco de esta maldad. Esto no lo descartamos. Y dice, se hace amigo de Rao y Rosalía y Rao rompen. Duki, ten cuidado, aseguraban por aquí, porque Duki también podría estar rompiendo con su pareja. Es una maldición que tiene este señor. O, como se comentaba, el hecho de que él realmente es el que lleva a Gerard Piqué por las noches y le presenta a estas mujeres que presuntamente les gustaría estar con hombres que tienen mucho poder adquisitivo para dejar sus trabajos. De ahí todo lo que ha estado pasando. ¿Y por qué, Clara Chía? Porque, ojo con esto, se habría enfadado y habría dejado tirado a Gerard Piqué en Andorra. O sea, se ve que Clara Chía tiene muy claro que si no consigue dinero por parte de Gerard Piqué, ya no lo va a querer, hombre. Teniendo en cuenta este hecho, sí que es verdad que por todo lo que está pasando esta chica, bueno, después, hombre, no me extraña que esté pasando por esto por todo lo que ha hecho, pero después de lo que ha hecho y que evidentemente toda España, bueno, España, digo, todo el mundo haya sabido efectivamente que es una roba maridos, lo que pasa que ella se ve que sale por las calles y le gritan ¡Roba maridos! ¡Roba maridos! No me extraña, ¿eh? Por cierto, vamos a poner por aquí Clara Chía porque se ve que cada vez hay menos información por parte de Clara Chía precisamente porque, bueno, mira, mira, qué gente, mira qué gente tocándose los cataprines, qué gente contrata a Gerard Piqué. Y mirad qué idiomas, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vale doble! ¡Tío! Ahí está, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vale doble! ¡Qué vergüenza! ¡Qué barrio bajeros, ¿no? Mira, mira, mira cómo se toca los cataprines, mira, vamos a bajarlo porque es asqueroso, es horrible, ¿no? Aquí teníamos también, bueno, como os estaba hablando, de esta supuesta amante de Gerard Piqué también que le habría negado, vamos a decirlo así, un polvete, vamos a decir que los polvetes son el polvo, el polvo, como digo, no lo vamos a decir polvete porque estamos en horario infantil, pero ya me entendéis, ¿no? El polvo de talco o el polvo de limpiarse los sobaquitos, vamos a decirlo así. Pero, como decimos, a Clara Chía no se la estaría viendo últimamente, la única fotografía que hay de ella es esta, por eso se habla de que también podría ser una reptiliana, algo extraño. Los paparazzis no dejan de saber que Clara Chía está perdida y decía, dura confesión del paparazzi Jordi Martin, tumor maligno, asusta cuando te lo dicen, el reportero es quien más ha informado de Shakira Piqué y Clara Chía, la dura confesión del paparazzi Jordi Martin, hablaban precisamente de que él podría estar cogiendo este tumor y, pues claro, evidentemente esperemos que no tenga este cáncer, pero si se lo han encontrado, como hablábamos, cuando te acercas al lado oscuro, no vaya a ser que Clara Chía le puede haber dado esta maldición, como se hablaría, a Jordi Martin para que cogiese un presunto tumor como él mismo estaría hablando del tema. ¿Qué es lo que opináis de todo eso? La verdad que nos quedamos anonadados, nos quedamos perplejos, pero así está la situación. Como siempre, nos veremos en el próximo vídeo, muchas gracias por venir y hasta luego, amigas y amigos, os quiero.